Oye, oye. No, 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 serio. Mira para acá. Mira lo que te tengo aquí. Primer secretarito del partido. Escúchame, escúchame. Mira el primer. Sí, sí, muy buenas noches. Mira, espérate, espérate. Vamos a ver al primer secretarito del partido de Los Palacios que estuvo allí y trató de hablar humildemente y la gente cuando él dijo, atiendan acá, la gente le dijo Díaz Canel. Dígan ahí, dígan ahí. A este día que el consorte está hablando. El consorte dijo de momento. Señores, ordenadamente, ordenadamente, fíjate, ordenadamente, caballero, vamos a... Y la gente, Díaz Canel, sí, Díaz Canel. Y el tipo, no, 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 no es así. Es el que está así. No, no, no es así. Bueno, por último, yo me dijo, yo mejor ni hablo aquí porque esta gente no me van a dejar hablar. Y ya. Entonces, después que pusieron la corriente, ya con Los Palacios con corriente, porque aunque usted lo vea en esta situación, ya en Los Palacios es corriente. Como en Cuba entera, ponen la corriente, Cuba entera está oscura, no hay bombillos ni nada. Entonces ahí él nos va a decir, nos va a explicar a Los Palacios y al mundo realmente qué pasó. Ahora él le va a explicar al mundo entero. Oye, ah, no te puedo creer, 27 ciudadanos, coño, un abrazo grande, de verdad, brother. Te digo lo mismo que al otro colega también, que estaba también por acá celebrando que que había alcanzado la ciudadanía, mi hermano, felicidades, de verdad. Todas las personas que, coño, que eso es una meta, que es un objetivo, pues felicidades. Todo lo que se ha alcanzado, que lo que era deseado de alcanzar, coño, felicidades, de verdad. Vamos a ver, no, esto no lo he visto, esto me lo mandó Angelito Tur. Antes de darme el curso, espera, porque dice Angelito Tur que me mandó, por cual sea, un curso básico de tres pasos. Aquí, ¿cómo es la taza de aquí? Aquí hay dos enlaces. Aquí hay un enlace. ¿Qué dice? Un enlace que dice, estamos recibiendo comunicación de gente con VPN. La internet está lenta y limitada, pero se mantienen. Bajen unos de estos VPN. Ah, porque es cuando ellos no han tumbado el internet, lo ponen lento. Ah, entendí. Entendí. Ya, espérate. Hay un poquito más. Leo todo esto, Angelito, lo que me mandaste. Señores, esto es más o menos un curso básico de tres pasos. Me mandaron ahora y me dijeron que lo leiera aquí ahora. Así que usted saque su refresco. ¿Tú te acuerdas de Prismas Bajo el Sol? Saque su limonada. Prepare su limonada porque va a empezar Prismas Bajo el Sol. Angelito, vamos a hacer una cosa y no te pongas bravo conmigo ni tú ni los fanáticos, los hijos del VPN místico. Escúchenme. Hablen con la gente en Cuba que yo tengo internet que a mí no me hace falta VPN, pero me están tratando de enseñarme a mí lo de VPN que a mí no me hace falta. La gente en Cuba que no acaba de aprender, cada vez que pasa esto se corta el internet. Se corta, es lo que dice la gente, tumbaron el internet, tumbaron el internet. Hay que explicarle a la gente, no lo tumbaron, le bajaron la velocidad, instala un VPN. Pueblo de Cuba, instala un VPN que no te cortas el internet, que es que te ponen lenta la velocidad. Imagínate tú. Esto es la adoración del VPN místico. Vamos, papá. Vamos, papá. ¿Cómo es la vuelta? Dice José L que él es de Cuba y que está por Wi-Fi mediante un VPN. José, hay que enseñarle a la gente a hacer, hay que enseñarle a la... Claro, hay que enseñarle a la gente la vuelta, porque es que yo no sé, yo no sé, yo sí no sé. Déjame echarme esta tarde, vamos a echarme esta tarde. Vamos a echarme esta tarde. La gente es VPN, ya, eh. Atiéndeme la gente es VPN. Que yo tengo internet. La gente de Cuba, atento a... a las... a todos... Atento a las tallas del VPN. Eterza, te jodíte ya, ya dijimos, ya descubrimos que la talla es con VPN. Eterza, a ver, ¿qué vas a hacer la otra, Eterza? A ver, Eterza, ¿qué vas a hacer? Es con VPN. Ya te cogimos la mentira. Eterza, te cogimos la mentira. Lo tuyo es con VPN. Porque lo tuyo es con VPN. Pero con VPN haciéndose la guapa también. Eterza, tú metiéndome el tren y lo tuyo con VPN. Ay, Eterza, deja que yo me instale mi VPN. Eterza, tú verás cuando yo tenga mi VPN. Taca, 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 una pareja sin VPN para echar una competencia de baile aquí. Y para abajo, y para abajo con VPN. Echa, y para abajo, y para abajo con VPN. Echa, y para arriba, y para arriba con VPN. No, el VPN es importante. Estoy jodiendo porque aprovechando que Angelito se me dio aquí siempre me gusta molestar a Angelito porque cada vez que yo lo jodo se le cae más el pelo y yo le digo a él que él esté envidioso y yo lo quiero y lo amo. El VPN sí es importante, pero entendamos algo. Si esa gente tumba, porque yo lo que tengo un problema es con el término es tumbar el internet. O sea, si tumban el internet, tumbaron el internet. Entendamos eso porque si no, no avanzamos al siguiente paso. Vuelven a pasar cosas como esta y perdemos el chance. Más nada que eso. Vamos a escuchar qué nos dice por aquí el compañerito... ¿Cómo le podemos poner al muchacho este? Mantecado. Mantecado. Giovanni Mantecado de la Concepción, miembro del buro político de algún lado y secretario de un poco de cosas, director de otro grupo de cuestiones y jefe de muchas más razones. Todo esto con sus méritos y su biografía que ha sido un... Esto es lo más grande, lo mejor de su casa. Vamos a ver qué nos dice el compañero referente a lo que nadie habla porque fíjate, ahora él me va a decir algo, pero es que ya me pusieron una foto que todo estaba tranquilo. Me pusieron así, con los palacios continúa comprometido con la revolución, los palacios tranquilos. Ahora no sé de qué me va a hablar él, de verdad que no sé. Me tienen confundido. Pasó, no ha pasado nada, sí, sí pasó algo. Me tienen confundido. Relajen, 5 PN, porque yo soy uno solo y está entre la gente del VPN y ustedes por aquí que hubo una protesta. No, aquí no ha pasado nada, todo tranquilo y despejado. Ahora este muchacho va a dar razones de algo que... Vamos a ver qué nos dice. Me van a volver loco. Hay que decirle a este... Espérate, antes de poner las palabras del colega del partido de los palacios, tú vas a que conmigo él te va a explicar lo que pasó. Vamos a llamar a la policía de los palacios y decirle que instalen un VPN. Espérate, espérate, vamos a decirle a la gente de la policía en los palacios. Voy a hacer instale un VPN que si no la gente estábando a ser candela hoy. La gente se va. Manifestación hoy de nuevo. Si no ponen un VPN. 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 Oye, papo, la cosa es con VPN, papo, que la gente se está... Olvídate de eso. Y ahí ustedes no pueden... La cosa es con VPN, papá. Oye, papo, ¿Terminaron? Si quitan la corriente hoy... Si quitan la... Bueno. 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 Esa es la policía de los palacios. Yo cumplí con mi deber de ciudadano y la cosa es con VPN. Si ustedes no tienen VPN ahí en la carpeta se van a ir por los pies. Vamos a ver qué nos dice el director de la carroza los politiquitos del voltaje. Fíjate, aquí. Espérate, espérate. Este colega llegó acompañado por los compañeros del Consejo de Dirección y de diferentes... ¿Cómo le dicen ellos a eso? A los diferentes... ¿Cómo es? Los diferentes sectores. ¿Cómo es? Los diferentes factores. Diferentes factores. El hombre llegó allí. El hombre llegó allí. El hombre llegó allí acompañado de todo el Consejo de Dirección del Consejo de No sé qué más y el cuerpo de No sé qué más con los miembros de la otra cosa de No sé qué más. Gua, 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 gua. Y esto es lo que pasó porque nosotros nos pudimos escuchar. Escucha lo que él dice. Sí, muy buenos días. José Ramón Carreras Miranda, presidente de la Asamblea del Municipio de Los Palacios. Les hablamos aquí desde nuestra avenida principal, la propia calle 23, como se puede ver. Viten, Los Palacios hay una calle 23 de La Habana. Ponte para esto. Si te quitan la corriente en 23, ¿tú sabes cuál es el código? El password de la empresa eléctrica. Entre la empresa eléctrica no entienden de otra manera. Fíjate, tú si le dices ponme la corriente por favor, ponme la corriente por favor. ¿Por favor? Tiene que ser ponme la corriente. Vamos a ver. ¿Qué dice el hombre? Vamos a ver. Vamos a ver. No lo voy a interrumpir. Vamos a escuchar esto. Digo yo que no lo voy a interrumpir. Sí, muy buenos días. José Ramón Carreras Miranda, presidente de la Asamblea del Municipio de Los Palacios. Les hablamos aquí desde nuestra avenida principal, la propia calle 23, como se puede ver. Tranquilidad que respira todo nuestro pueblo. ¿Y qué se supone que hay en los palacios? ¿El carnaval en los palacios ahora? La tranquilidad, ¿qué pasó? Fíjate, no ha pasado nada. Fíjate, él que estuvo allí. Ahorita te voy a poner aquí. Es que mira el video aquí. Mira el video aquí. Mira el video aquí. Vamos a buscarlo a él aquí. Vamos a buscarlo a él aquí. Las escenas del crimen. Vamos a buscarlo a él en las escenas del crimen. Aquí, aquí, donde están los políticos. Aquí, 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 aquí. Disculpa. Míralo ahí, míralo ahí, mire el pulovito ahí, mire el pulovito, mire el pulovito amarillo. Vamos a ver. Ponte para el medio, matojo. Espera un momento, espérate, espérate, espérate. Vamos, mijito, matojo, ven para acá. Mira, mira el pulovito ahí. Vite el pulovito amarillo ahí, ese con raya, ese que está después del muchacho, delante del muchacho que tiene el pulo del rojo en la cabeza. Ese es él. Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo, míralo ahí. Está sin poder hablarle. Y él trata de hablar, pero la gente le dice, tú mejor ni hablas, eres tú mejor, ahí está él en medio de eso. Bueno, ¿qué le dice él al pueblo de los palacios? Cuatro y pico de la mañana. Espérate, vamos a ver a qué hora fue esto. Espérate, no he visto a qué hora, a qué hora fue esto. Tres y treinta y cuatro de la mañana, espérate, tres y treinta y tres y media de la mañana el hombre hace este video. Buenos días, mira qué tranquilidad en los palacios. Oye, buenos días, miren qué tranquilidad en los palacios aquí, por casualidad, sí. Tú sabes, estábamos aquí a propósito de que estábamos aquí, a propósito de que estábamos aquí por la calle a las tres y pico de la mañana, miren qué tranquilidad se respira en los palacios a las tres y media de la mañana. Wow. Yeah. Nuestra principal avenida, la última, la única calle que tienen los palacios. Es la única calle que tienen los palacios. Pero nada, aquí estamos casual, aquí tres y media de la mañana, ¿viste qué tranquilidad aquí en los palacios a las tres y media de la mañana? Wow. Aprovechamos esta oportunidad para transmitir un mensaje, una información con nuestras redes sociales, que es una vía de comunicación muy importante con todos nuestros seguidores. Ay, tenemos que decir que desde el día, desde anoche, desde antenoche, precisamente el horario de que se fue la corriente, ocho de la noche, tenemos que decir que retornó a las once de la noche. ¿Ya? Casualidad, carajo. Y fue precisamente hasta el día de ayer, doce del día, no se nos había afectado el servicio eléctrico en nuestro territorio. O sea, porque se quejaron, si tuvieron una pila de horas de corriente, lo normal es que en algún momento les iba a faltar, es lo normal en el planeta entero. Fira, aquí en Miami, aquí en Miami llevan, dicen, dicen los viejos aquí en Miami, que aquí llevan como sesenta y pico años sin apagones así programados. O sea, la gente en Miami tiene que entender que cuando le toque a Miami los apagones, son sesenta y pico años apagones, porque tú sabes, un equilibrio. Oye, me expuelo a los palacios y tienen que entender que tuvimos ocho horas de corriente, entonces, entonces, cuando quitan la corriente, ahí va la gente a fumar lo del, pero oye, oye, la corriente, estamos hablando de la electricidad, esto está andando y andando, Miami sesenta y pico años sin apagones, prepárate que cuando llegue, cuando llegue, bueno, vamos, vamos, estamos disfrutando de esta bondad del servicio eléctrico. Estamos disfrutando de esta bondad del servicio eléctrico, que tú no lo pagas ni nada, es gratis, es una bondad, fíjate, es una bondad, pero es un servicio, una cosa rara ahí, es un servicio, pero es una bondad. Cuando tú veas a la viejita que cuida el baño, recuerda que ella está haciendo una bondad, además del servicio, además de mantener el baño limpio y tener siempre papel higiénico, porque otra gente allí no te pone, ella tiene también la bondad, la bondad, bien, seguimos con, no, la tira. En horario de la tarde, producto de la situación de las inclemencias del tiempo y demás, como se ha explicado por otros sitios oficiales en la provincia, que conste que no fue por el bloqueo, inclemencias del tiempo, con eso no puede nadie. También nuestro municipio se vio afectado con una línea de transmisión principal. Oye, los palacios, estás onzorbo, ¿sabes qué? Todo el mundo te hace daño, el bloqueo, un viento, la lluvia, la corrupción de un cuadro, los palacios, es que cualquier cosa a ti te hace daño, y todo es contigo. Vamos a ver, ¿qué dice? La línea de transmisión principal que afecta a la cabecera municipal, pero ¿qué? Mira la conversación que él está teniendo a las 3 y media de la mañana. Mira, todo está bien ahí, casualmente aquí, en YouTube hay un canal que se llama Chucho del Chucho. Mira a ver cómo te vas a suscribir, porque de lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, ahí se forma una cosa que se llama el cafetazo. Ahí se reúnen una pila de gente para decirle a todas las personas que nunca han experimentado el socialismo, el comunismo, la revolución cubana, que nosotros venimos del futuro, y traemos un recado para darles. Y entre nosotros, para ver de qué maneras adoptamos las medidas necesarias, y acabamos de saber de qué tamaño es el mojón, que es la revolución, el cafetazo. Pero el canal de YouTube se llama Chucho del Chucho, de lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana. Ay, chúpate esa manga, Ciberclaria.